Valen Reina, el rey del TikTok para la visa deportiva, impacto deportivo, te charlaba anoche Adrián Boriglio. Se está viviendo con otro clima el plantel, ¿no? Y hoy un triunfazo con todas las letras, nueve puntos sacaron prácticamente, triunfazo frente al puntero 3-2 argentino Peñarol. Contame un poco las sensaciones, Valen. No, sí, la verdad que como grupo estamos muy bien, muy unidos a pesar de lo que nos está pasando, de estas derrotas y el triunfo hoy contra el puntero, yo creo que mejor que nada, más para alegrarme. El primer gol de Atlético que metiste importante para llegar al empate fue fundamental en el encuentro, en el transcurso, en el trámite del partido. Sí, sí, obvio. Vamos unos horas abajo y apenas entrar y la primera toca meterla adentro, yo creo que es un gran logro como personal, tanto para mí, tanto para el equipo. ¿Qué hizo bien Atlético para hoy bajar de un plomazo al puntero? Hoy yo creo que no decaímos en el primer gol que nos mete, nosotros seguimos tratando de atacar, de jugar lo nuestro y de no decaernos. ¿Es difícil por ahí entrar al segundo tiempo y mantenerse en la altura del partido, porque el encuentro está caliente y todo, Valen? No, sí, obvio, es difícil estar fuera de ritmo, entrar en el segundo tiempo, más con un partido así, muy caliente, muy trabado, yo creo que es muy difícil, pero bueno, yo y mis compañeros supimos cómo acomodarnos en los cambios, y por suerte nos salió muy bien. ¿Qué se viene ahora para Atlético, nuevamente local, Atalaya, el fin de semana ya? No, ahora festejar este logro y obvio, ahora apenas empieza la semana, empezar a pensar en Atalaya, porque hay que seguir, así que hay que seguir. ¿Dedicatoria del gol y del triunfo, para quién es? Ah, para mi hermano que siempre viene ahí, mi novia y mis viejos, que siempre están ahí. Vale, gracias como siempre, amigo. Gracias a vos, Corral.